El Cedazo El Cedazo es un juego que permite desinhibirse propio de los momentos de recreación en la antigua trilla chilota. Con cierta procacidad, el juego permite el contacto heterosexual de las zonas erógenas de los cuerpos que a la orden de un mandón se juntan y se separan. Implica fuerza de brazos y piernas. Los jugadores que cortan o rompen el Cedazo deben echar prendas que se recuperan con penitencias. Los jugadores que cortan o rompen el Cedazo ¡A mil chicos! ¡A mil! ¡Más chicos! ¡A la puerta! 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 ¡A la